Canal Capital, el canal de los grandes eventos, transmite en directo este jueves 9 de abril, a la 1 de la tarde, gran concierto por La Paz de Colombia. Varios artistas reconocidos cantarán a La Paz y a las víctimas, y como invitado especial, Rubén Blades. Un concierto inolvidable desde el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Transmite en directo Canal Capital. Televisión Más Humana.